Oye, ¿quién era el nieto de don Ramón? Agua, en la esquina del portal. ¿Te acuerdas de don Ramón, amor? Él iba a poner un agua de arroz. ¿Qué era el que le dio las nachas a Mónica? Agua. ¿Te acuerdas a Mónica? No, no me acuerdo. Y mi papá lo metió al bote. No, pero el viejito cabrón también. Eligió mal. Es el hecho. Se metió en terreno. Se metió en la familia. ¿Y bien que te la pagaba mi mamá? Pero el otro día te la... ¿Ahí sí no dice nada? No, pero es mayor de edad. Acá es de la chiquilla. Mi mamá está chiquilla. Ya es una chiquilla, mi mamá. Mamá, vas a mirar tu... Manda. El plato. ¿Qué más te da, mamá? ¿Pollo? No, no, ya te da. ¿Qué es lo que le dio? ¿Quieres lo que le dio? ¿Pollos? Ajá. Entre los dos. Ajá. ¿No? 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 ¿Cómo es decir, mamá? Deshébreselo. Vamos a ver. Eh...